Música Se pintó de verde el pueblo, miren que casualidad Rodearon toda la casa, con falso orden de catear Buscaban a Hugo Carrillo, señores que ingenuidad Buscaban a Hugo Carrillo, señores que ingenuidad Pensaban que al viejo tigre, ellos podrían atrapar Con trampitas para gatos, donde ni las moscas caen Pero como él tiene amigos, le mandaron avisar Pero como él tiene amigos, le mandaron avisar Música Vicente tampoco estaba, también pronto se salió Cruzando cerros y brechas, un amigo lo llevó Música Señores son los Carrillo, puro gallo de espolón Señores son los Carrillo, puro gallo de espolón Música Su madre mujer valiente, les dijo a ti nada Voltearon toda la casa, y lo fueron a encontrar Música Solamente en un retrato, con su risa singular Música Solamente en un retrato, con su risa singular Música 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 Brillando están las navajas, los gallos quieren pelear Ya no hay de que preocuparse, pues todo se va a arreglar Música El que hago en árbol se arrima, buena sombra le ha de dar Música Música Que suene fuerte la tuba, nos vamos a festejar Que el toque de becerrito, se les peló al tazar Música Preparen los cargadores, nos vamos pa' petaslar Música Preparen los cargadores, nos vamos pa' petaslar Música 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 Música